de camino a ver los lockers, los lockers de los jugadores, pero mira de esto aquí tenemos a Dorado, Bayabón y Hayuya, y Guaynabo, Guaynabo con TH, acceso total, vamos a ver, increíble, mira aquí estamos viendo la foto de Carlos Arroyo, esto es histórico, realmente estamos gozando, aquí es, mira estas facilidades, esto es increíble, donde le llamaban la atención a Carlos Arroyo, si comete un tenove, oye, pero no, no, este es el cine, este es el cine, no, que pasa aquí, no, es más, aquí yo voy a marcar el territorio, y voy a decir, Puerto Rico, estuvo aquí, Puerto Rico, estuvo aquí haciendo historia, esto es increíble, nos va a botar de aquí, nos va a botar de aquí, vamos a ver si podemos saludar a los jugadores, que nos boten, va a decir, que es un juego mejor ahí, ahí va, mira si puede tirar el foto, thank you, thank you, appreciate it man, okay, listen, I'm coach for Miami Tropics, Puerto Rico, you know, Carlos Arroyo, this is my friend, the teammate, thank you for everything, because, yeah, Gracias, gracias. Gracias. Carlos Arroyo es una legend. Sí, gracias. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Bueno, algo histórico, además de lo que pasó, él habló inglés. ¡Inglés, yo! Mi inglés es malo. ¡Wow! Espérate, yo no creo lo que yo vi. Oye, realmente me hicieron hablar inglés, y tú sabes que es un problema muy grande que tengo. Oye, y habló bien, yo te lo dije. Me entendieron, me entendieron. Creo yo que me entendieron. ¡Ey, sabor! Una semana y aprieto, aprieto. Oye, nada, mira, importante. Todo lo que están viendo. Por acá, por acá. Facilidades que hacen la diferencia, y hacen que los chicos quieran estar en estas divisiones 1. Así que agradecemos a TH por las imágenes. Aquí estamos. Alex, que está aquí con nosotros, disfrutando, que se coló allí. Y con nosotros lo colamos. Pero esto es algo impresionante. Importante, importante para terminar. Aquí están los jugadores. Como vemos, el número 23 estuvo en el programa de Pirine Ave de Miami Tropics. Y está hablando con él ahora mismo, y el asistente. Así que ahí podemos ver historias que ya están viviendo. La están viviendo ahora mismo. La historia de ese juego que salió en este programa y ahora está jugando división 1. Así que, más que eso, realmente es increíble. Esto es Vida Deportes TV. Gracias.